Dale, vamos a hacer un tema que es en inglés, pero bueno, esta es la versión en español, y va, vamos a poner el nombre del título. ¡Gracias! Mi chica, mi chica, no me mientas más por donde dormiste ayer, en los bosques, en los bosques donde el sol no brillará, temblaría la noche por vos. Mi chica, mi chica, por donde andarás, por donde estuviste ayer, en los bosques, en los bosques. En los bosques donde el sol no brillará, temblaría la noche por vos. Mi chica, mi chica, no me mientas más por donde dormiste ayer, en los bosques, en los bosques donde el sol no brillará, temblaría la noche por vos. Mi chica, mi chica, no me mientas más por donde dormiste ayer, en los bosques, en los bosques, en los bosques. Mi chica, mi chica, no me mientas más por donde dormiste ayer, en los bosques. Mi chica, mi chica, mi chica, no me mientas más por donde dormiste ayer, en los bosques. Gracias por ver el video.